Y hay muchísimos lugares en los que no hay nada, pero el juego siempre se siente vivo, estés donde estés. Porque vayas donde vayas, siempre puedes interactuar con algo. Escalar una montaña, talar árboles, cortar la hierba, cazar, intentar pescar... Vivir de la música no implica necesariamente convertirse en una superestrella mediática, ni trabajar siguiendo las normas del establishment de la industria musical corporativa. Es una creencia que nos han vendido. La realidad es que hay muchas formas de vivir de la creación musical. Y alguna... Siempre, siempre, siempre puedes hacer algo. Aunque el juego no te lo dirá explícitamente y no te marque algo en el mapa. Y también puedes elegir no hacer nada, sencillamente caminar de un lado a otro. A veces es muy comfy ir a patita explorando el mundo sencillamente porque te apetece. ¿Sabes? Me pasa esta cosa muy rara que cuando lo pienso es súper irracional, pero muchas veces llego a casa y pienso... ¿Qué ganas de relajarme y desconectar vagando por este mundo posapocalíptico en el que una sorprendente cantidad de criaturas me quieren muerto? Pero esto es lo interesante. Puedes andar durante horas si eso es lo que te apetece, pero cuando te interesa hacer algo, siempre puedes. En mi opinión esa es una de las claves de un mundo abierto. La densidad puede hacer o deshacer a un juego. No Man's Sky tiene el mayor mundo abierto de la historia, pero en cada planeta hay unas pocas criaturas que ver y elementos que explorar. Así que gran parte del tiempo vas a estar en plan... Llevo dos horas en este lugar y lo único que he visto ha sido un caballo espacial con cara de topo y unas cuevas es esto todo lo que hay en el mundo. Y sin embargo, esto no es más que mis gustos personales. Hay gente a la que le encanta No Man's Sky porque puedes pasarte horas y horas yendo de un lado a otro viendo animalitos y planetas nuevos. ¿Y sabéis qué? Eso es completamente válido. Tiene que ser una experiencia súper relajante. Me meto muchísimo con No Man's Sky, pero tengo que admitir que hasta yo estoy impresionado con lo mucho que ha mejorado el juego a lo largo del tiempo. Quiero aclarar que la mayoría de mis quejas con este juego son con la versión de salida, ¿vale? El juego actual es muy distinto. El mayor problema que tengo con el juego fue el marketing que tuvo. Nos prometieron un mundo lleno de posibilidades y no lo estaba. No era ni de lejos un juego con el contenido suficiente para llenar tanto espacio. Así que la próxima vez que veas un título de mundo abierto piensa El mundo es grande, pero ¿está lleno? ¿Puedo pasármelo bien si no está lleno? Y mucho más importante, ¿me va a merecer la pena el tiempo que invierta en este título? Y solo tú vas a poder responder a esta pregunta. Aunque yo haya hablado largo y tendido sobre cómo me gusta que los juegos sean densos, no tiene por qué ser el caso contigo, y eso es perfecto. Pero espero que la idea de densidad del mapa al menos te aporte otro punto de vista más. ¿Adivina quién va a empezar a hacer streaming todas las tardes de lunes a viernes? Sí, jugaremos a pequeños juegos que tengo pendientes como Baba Is You, un maravilloso juego de puzles, Hollow Knight, un maravilloso juego que no habéis recomendado una y otra vez, y Rain World, que no puedo con él, he intentado mil veces pasármelo. Será todos los días de 6 a 8 de la tarde, hora española, y aquí en la pantalla tenéis la equivalencia a varios países de habla hispana. El stream cada vez va teniendo más cosas, como emblemas de fidelidad con la nueva mascota del canal, y emotes que vamos añadiendo poco a poco. Así que si quieres, pásate por ahí, igual te interesa. Y como siempre, gracias por llegar al final del vídeo, y gracias a la gente que me apoya en Patreon. Tenéis un buen día, tarde, noche o lo que proceda. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Las encías, muchas veces no pensamos en ellas, pero son como la piel, están vivas y se renuevan constantemente. Colgate encías revitalizante, para unas encías cuatro veces más. Hola, Internet, ¿qué tal? Hoy os pregunto, ¿os habéis topado alguna vez con una pantalla como esta abominación? Pues espero que no, porque los juegos lo pueden hacer mucho mejor que esto. Hoy toca hablar del tema más divertido del mundo, interfaces de videojuegos. Básicamente tengo tres problemas con las interfaces. Cuando hay demasiadas cosas, cuando no se integran bien, y cuando muestran demasiada información. Vamos al grano. El primer punto. Demasiadas cosas en pantalla. Porque hoy, menos es más. Y menos por menos es más. Pero como menos es más, menos por menos también es menos. En definitiva, menos mal que tengo YouTube. Muchos juegos tienen cosas bastante innecesarias en la pantalla que ocupan espacio. Por ejemplo, Devil May Cry 5 es un ejemplo reciente que me encanta. El título en sí, tremendo. Pero la interfaz creo que podría ser un poquito mejor. No es mala, pero creo que se puede mejorar. Es clara y concisa, pero quizás demasiado grande. Y hay dos esquinas que tienen este efecto de cristal roto que tal vez ocupan un poquito más de la cuenta. Pero salvo eso, hace muchas cosas bien y tiene ejemplos de prácticas muy buenas. Como hacer que los elementos que solo vas a ver con tu visión periférica, como la carga de la espada de Nero, o los estilos de Dante, resalten porque se iluminan o están animados. Y en este apartado creo que Devil May Cry 5 es un juego que lo podría hacer mejor, pero lo hace bastante bien. Ahora vamos con un juego que está lejos de hacerlo bien. Far Cry 3. Ignorar a Willyrex, ¿vale? No es parte de la interfaz, pero mira los mensajes que salen en pantalla. Tienen este fondo azul oscuro que tapa una enorme parte de lo que estás viendo y te muestra un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para mostrarte que te has agachado. Cuando esto es una cosa de la que es súper fácil darse cuenta, porque a la mínima notas que tu personaje va más lento y tu punto de vista está más bajo. Pero mi parte favorita es el minimapa. Mira el coche en el minimapa. Es literalmente un JPG de un coche que se mueve y ocupa una gran parte de lo que tienes que ver en el mapa. Otro ejemplo de elementos innecesarios en pantalla. El salto que hubo de Halo 3 a Halo 4. En realidad hubo otros dos juegos entre medias, ¿vale? Pero... números. En Halo 3 la interfaz es sencilla, clara y vistosa, y tiene este sutil efecto que hace que parezca que estás viendo a través de un casco. En Halo 4 el efecto no es sutil, y te ponen estos bordes que restringen un poco más tu visión. No es nada muy grande, pero ayuda a agobiarte un poquito más. Un ejemplo de otro First Person Shooter que hace algo muy parecido pero lo hace genial es Metroid Prime. Metroid Prime no es un First Person Shooter, no es un juego de aventura. Exacto, y la interfaz está hecha para meterte aún más en la aventura. Y estaréis pensando, pero caray, si haces lo mismo de lo que te quejas en Halo 4. Sí, pero ya que lo hace, lo hace con intensidad y se compromete con ello. Los elementos de información de verdad parecen hologramas que están proyectados en 3D en tu casco, y a veces el casco refleja y se empaña. Básicamente dice, ok, vamos a meter estos elementos que ocupan en la pantalla, pero ya que los metemos, los aprovechamos al máximo. En comparación, no es que la interfaz de Halo 4 sea mala, pero está en un término medio incómodo entre que no aporta muchísimo y tampoco es tan clara como el juego anterior. Básicamente lo que quiero decir es, si pones cosas en tu interfaz, aprovechalas. Vamos ahora con mi segundo punto del día, cómo se integran las interfaces. Porque muchos juegos se limitan a sencillamente mostrarte datos en pantalla, y aunque eso vale, se puede hacer mejor. Las interfaces pueden estar integradas en la historia y en la temática del juego. Uno de mis ejemplos favoritos es Dead Space. Dead Space es un juego que a mí, personalmente, me hace sentir... Pero la interfaz es, ufff, ¿me he pasado Dead Space? Puede ser que no, porque los juegos de terror tal vez me superan, pero la interfaz sí que se ve primera mano por lo poco que he jugado, que es canelita en rama. No obstruye, es clara, está integrada en la historia del propio juego, y es parte del universo en el que tu personaje está metido. Además hay un pequeño punto macabro en la idea de poner toda la información que necesitas ahí, en toda la columnita vertebral de tu personaje. Otro juego que parece que lo va a hacer muy bien, Cyberpunk 2077, porque la interfaz te la tienes que instalar. No veas si mola eso. Igual parece que para que tengas una interfaz integrada, necesitas que tu juego sea de ciencia ficción. No voy a mentir, ayuda mucho. Pero hay otros casos bastante interesantes, como The Getaway. Una cosa muy interesante que hace es que cuando vas en coche no tienes minimapa. Sencillamente los intermitentes del propio vehículo te van marcando dónde tienes que girar. Me parece una solución muy elegante. Solo les falta arreglar el bug de que la gente conduce por la izquierda. Otro juego que ilustra bien la información sin ponerte números ni barras de vida en pantalla. Es Piro el Dragón. Tu barra de vida es la libérula que te acompaña. Es una solución muy mona, muy acorde con la temática del juego, y reemplaza los datos como barras o números por algo mucho más natural y fácil de incluir en el juego, como es el color. Bueno, la relación del jugador con las interfaces creo que es algo bastante poco explorado. Y experimentar con esto puede darnos cosas muy guays. Hay un ejemplo que a mí me gusta especialmente, pero es un spoiler de Undertale, ¿vale? Así que si no has jugado uno de los juegos más importantes de los últimos años, te dejo unos segunditos para no estropearte la sorpresa. Ok, ¿sigues conmigo? Vale, allá va. La pelea con Sans. En ella Sans no solo te ataca a ti, sino que ataca a los elementos de tu interfaz, y eso está bastante guay de por sí, pero a lo largo de la pelea vas a tener que hacer tú lo opuesto y andar trasteando con la propia interfaz para poder acabar con él. La interfaz no está integrada solo estéticamente o argumentalmente, sino que ahora es un elemento jugable más. La forma en la que el juego presenta los datos ya no es un intermediario, es parte del propio juego en sí. Me parece increíble. Y vamos ya con el último punto de hoy, las interfaces que te dan demasiados datos. Porque si algo hemos aprendido del Twitter de JK Rowling, es que a veces dar demasiada información hace que la experiencia original sea mucho peor. ¿Sabías que Ron Weasley traficaba con LSD? Deja mi infancia en paz. A mí personalmente me gusta cuando los juegos me dejan explorar y encontrar las cosas yo mismo. En los juegos de mundo abierto, por ejemplo, me gusta no tener la información en el mapa y dejar que el mundo me sorprenda. Y por favor os pido que me perdonéis porque voy a hablar otra vez más del Zelda Breath of the Wild, que prácticamente va a ser mi nuevo Dark Souls. Vi de cabo, vídeo en el que pongo a este juego como ejemplo, en mi último vídeo saqué el metraje del Breath of the Wild y no me acordaba de que había quitado el mapa. Estaba tan acostumbrado a jugar sin el mapa que se me había olvidado que existía. Y eso es una señal de que su mundo funciona. Puedes guiarte por puntos de referencia en el propio mundo, como montañas, torres y ríos. Y además te anima a subir a puntos elevados para orientarte mejor. Y si necesitas consultar un mapa, puedes hacerlo, pero no te indica dónde está cada cosa. Así que tienes que ir ahí a patita a ver qué hay. Para mí eso es explorar. Hay otros juegos en los que el mapa se revela frente a ti con todos los puntos de interés, pero entonces se pierde la magia de explorar porque ya no es ir a ver qué hay ahí, sino dejar que el juego te arrastre de un lado a otro, como si tuvieses una lista de la compra de cosas que hacer en lugar de una aventura. Pero aquí viene una de mis cosas favoritas de Breath of the Wild, que es que si quieres tienes el mapa y si no quieres lo desactivas. Para mí eso me parece crucial porque igual no todo el mundo tiene el tiempo para estar explorando o investigando todo el día y que todos tengamos oportunidades de disfrutar el juego de una manera que se adapte a nosotros me parece muy, muy bueno. Al principio del vídeo os he puesto el World of Warcraft como ejemplo de una abominación gráfica, pero su interfaz es buena en realidad porque la puedes personalizar. Puedes quitar o poner barras de hechizo y reordenarlas en la pantalla, así que si es una abominación es porque tú quieres que sea así. Otro ejemplo de interfaz bastante personalizable es la de The Witcher 3, que es un juego al que llego súper, súper tarde, pero que me está encantando. Y una de las razones por las que me está encantando es porque me permite tener todos estos pequeños caprichos que tanto me gustan como quitar el minimapa o personalizar la interfaz dejando solo lo que me interesa. ¿Sabes? En esta clase de juegos me encanta tomarme mi tiempo e investigar... WTF. En esta clase de mundos me encanta tomarme mi tiempo e investigar yo solito con la menor cantidad de ayuda posible. A veces incluso me gusta averiguar lore por mi cuenta. Ah, que el profesor Snape meaba en el ponche. Genial. Absolutamente, absolutamente genial. En definitiva, las interfaces pueden mostrarnos información de maneras más o menos eficientes y también puede ser algo más personalizable. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo del vídeo de hoy. Como siempre, gracias a la gente que me apoya en Patreon. Y si estás viendo este vídeo según ha salido el día de salida, recordarte que estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch. Link en el... En el... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas cosas, diversión, intriga, tristeza, curiosidad, miedo, asombro, alegría, pero en ocasiones nos hacen sentir otra cosa, una cosa muy especial, nos hacen sentir nada, y entonces el tiempo pasa y pasa y pasa frente a la pantalla, ¿qué pasa cuando un juego no es más que unas paredes y un botón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿El comportamiento era recompensado? Si este sistema os suena de algo es porque es un sistema de recompensas básico y un componente esencial de muchísimos juegos. Ya sabes, mata a este bicho, recibe oro, pincha aquí, recibe frutas, por ejemplo, ártica aquí, recibe un virus. Es un esquema hecho no solo para que hagas una acción determinada, sino para que la repitas una y otra vez. Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta de que esta no es la mejor forma de distraer a las palomas para que accionase continuamente el botón, principalmente porque siempre llegaba un punto en el que se saciaban y no necesitaban más comida. En lugar de eso, había sistemas mucho más eficaces para hacer que las palomas pulsasen el botón una y otra vez. Uno de estos sistemas era introducir aleatoriedad. Si en lugar de recibir siempre un premio cada vez que tiran de la palanca solo tienen, imaginemos, un 10% de probabilidad de que salga comida, las palomas acaban pulsando muchas más veces el botón. Esto también nos sonará de muchos juegos, y no estoy necesariamente hablando de estos juegos, sino también de otros juegos un poco más peligrosos. Con la app de Amazon puedes escanear los artículos y añadirlos directamente a tu cesta y descubrir la oferta. El propio Skinner ya comentó al publicar sus artículos en los años 50 que había un claro parecido entre su esquema de refuerzo y las máquinas transterras. Y sí, este sistema también está presente en los videojuegos. La recompensa aleatoria lleva existiendo desde los primeros RPG. Los MMO adaptaron este diseño para que el progreso fuese aleatorio. En lugar de hacerte matar 10 mamuts, por ejemplo, ahora te piden 10 colmillos de mamut, y cada mamut tiene, digamos, un 50% de probabilidades de soltar un colmillo. Y este diseño funciona. Acabas jugando más. No solo porque tienes que matar el doble de mamuts, sino porque además cualquiera podría ser el que te diese el cuerno de mamut. Digo, el colmillo, el colmillo de mamut. Nunca sabes cuando te pueden tocar. Siempre sientes que estás muy cerca del siguiente objetivo. Tenemos que tener en cuenta que juegos como el WoW están diseñados para que los juegues mucho, mucho tiempo. No quiero decir que sean malos, pero el modelo de negocio de suscripción hace que naturalmente los desarrolladores quieran que te enganches. Así que empiezan a estirar y estirar el juego. Uno de los sistemas clave que se usan para estirar el juego es precisamente la caja de skinner. Te dan recompensas de forma más o menos aleatoria para que sigas jugando más y más. De hecho, este diseño es el núcleo de muchos MMO. Para que un juego de este tipo dure, tienes que tener una forma clara de progresar. En este caso, niveles y equipamiento. Pero para que este progreso tenga un significado real y los jugadores más experimentados no se ventilen todo tu contenido en unas horas, es muy importante que estas mejoras en experiencia y objetos sean determinantes. Es decir, que hay cosas que sencillamente no vas a poder hacer a ciertos niveles. El juego está diseñado para que subas continuamente de nivel y el diseño está hecho para obligarte a hacerlo. Por eso mismo, no puede haber demasiada cabida en la habilidad. Si por ejemplo pudieses esquivar todo el daño en nivel 1, en teoría nada te impediría con mucho tiempo acabar con jefes de alto nivel y consumir el contenido mucho más rápido de lo que los desarrolladores quieren que lo consumas. Es decir, en muchos casos la estructura básica de la caja de Skinner es más importante que otros aspectos del gameplay. Por eso mismo han aflorado juegos en los que matas enemigos para conseguir armas con números más grandes para luego poder matar enemigos con números más grandes que a su vez dan armas con números más grandes con las que puedes matar enemigos con números más grandes que a su vez dan armas con números más grandes... El auge del juego como servicio se nutre en parte de la caja de Skinner. Hemos hablado de la estructura más básica de la caja. Haces una cosa que te da una recompensa que puede ser más o menos aleatoria pero que siempre está orientada a que hagas lo mismo una y otra vez. Pero esta es la mínima expresión del sistema. Hasta ahora no he dicho casi nada que no se haya dicho antes. Y como es normal estaréis pensando Caray Joseju, ni siquiera has hablado de Fortnite ni de League of Legends. Menudo clickbait. Sí. Y precisamente de esto va la segunda parte del vídeo. Lio of Legends y Fortnite son probablemente los dos juegos más populares del planeta. Y se desmarcan bastante del esquema que hemos estudiado de RPGs. Sin embargo, si entendemos la recompensa de la caja de Skinner como un concepto más amplio, empiezan a pasar cosas interesantes. ¿Y si los juegos nos recompensan de otra forma? ¿Y si nos recompensan, por ejemplo, con momentos especialmente satisfactorios? O, por ejemplo, con victorias. League of Legends es un juego que tiene un diseño muy inteligente porque consigue implementar la caja de Skinner a varios niveles. En primer lugar, tienes las propias partidas. Cada vez que matas a un súbdito o a un jugador, obtienes experiencia y oro. Fácil, ¿verdad? Son acciones que vas a repetir una y otra vez a lo largo de la partida y tienen recompensas claras. Ya no solo el poder adicional que te da el dinero, sino lo satisfactorio del League. Y esta es la forma más elemental de la caja de Skinner. Pero League consigue una cosa muy curiosa. Hacer que este proceso se repita una y otra y otra vez. Con cada nueva partida, empieza desde cero. Y cada partida tienes nuevas metas porque cada partida es distinta. Y tienes que comprar ítems distintos. League of Legends toma la experiencia de los NMO de conseguir niveles y objetos que suele llevar semanas o incluso meses y la condensa en 20-30 minutos. Y luego te hace hacerlo de nuevo. Por algo engancha tanto. Pero este es solo el nivel más básico al que opina League of Legends. En mi opinión, el LoL consigue algo aún más sorprendente que es aplicar este esquema a las partidas en conjunto. Ni siquiera sé si los propios desarrolladores lo hacen a propósito, pero tiene sentido. Y si lo anterior os ha parecido raro... Preparados para esto. Si juegas a solas, League of Legends es un juego en el que muchísimas cosas escapan a tu control. No controlas que compañeros te tocan. No controlas que personas te asusan enemigo. No controlas cuando aparece en jungla para gankearte. Ni si tus compañeros empiezan a morir una y otra vez. League of Legends apenas tiene elementos explícitamente aleatorios. Y sin embargo, en el gran esquema de las cosas, muchas partidas dependen de tu suerte. Entre todas estas variables se forma un sistema tan complejo que en realidad no es aleatorio, pero a efectos prácticos es como si fuese aleatorio. Tu recompensa, a gran escala, ya no es subir un nivel o comprar un objeto. Es una buena partida, una gran partida, una victoria, por ejemplo. Porque tras 30 minutos de devanarte los sesos pensando qué estará haciendo el enemigo aparte de insultarse mutuamente, el subidón de ganar es bastante importante. Y esta es la clave, el subidón. Vas a estar persiguiendo el subidón de esa partida en la que todo sale bien y consigues imponerte. Y ese subidón te llegará de forma más o menos aleatoria, porque depende de todas estas variables que no controlas. De nuevo, es la caja de Skinner. Cada vez que pulsas el botón, puede ser que recibas una recompensa. Salvo que esta vez, accionar el botón es jugar una partida. Y la recompensa es tener una partida en la que te sientes fuerte. Y sí, si juegas muy bien, puedes minimizar el impacto de la suerte asegurándote de neutralizar al enemigo antes de que las cosas se descontrolen. Pero cuando llegas a ese nivel de habilidad, tienes que haber jugado un montón de horas. Ya te has enganchado el juego. Cada partida en sí misma no es más que accionar una vez más el botón en la gran caja de Skinner, que es tu carrera de liga en su conjunto. League of Legends y los MOBAs en general han conseguido refinar esta estructura básica para aplicarla de una forma más amplia. Fortnite, sin embargo, toma esta fórmula y la aplica de una forma mucho más directa. Los objetos son aleatorios, random, diferentes, distintos, alternativos. Cada vez que vas a una casa, no sabes lo que va a haber. Puede tocarte un alma tremenda o unas vendas por si quieres pegarle a alguien en la nuca con un objeto ligero y suave. Cada partida es distinta, pero el principio de aleatoriedad está ahí. Hay acciones que se esperan de ti y que vas a hacer una y otra vez. Cada vez que luteas un sitio o matas a un jugador, recibes recompensas con objetos sin saber de antemano qué van a ser. Y estos objetos, desde luego, influyen sobre tus posibilidades de ganar. De nuevo, Fortnite condiciona, en parte, tus posibilidades de ganar con la suerte. Y de nuevo, los mejores jugadores van a ganar consistentemente porque son tan buenos que pueden minimizar los efectos de estos elementos aleatorios. Pero para el resto de los mortales, ganar siempre va a depender un poco de la suerte. Y esto es clave porque ganar partidas es la recompensa más o menos aleatoria que recibimos por pulsar el botón. Y si en algún momento llegas a un punto en el que ganar para ti ya no es aleatorio, es porque el juego ya te ha enganchado. Además, está el pase de batalla, que es una serie de misiones que te dan puntos de experiencia para subir de nivel. Y al subir de nivel, desbloqueas diferentes elementos cosméticos. Y estas misiones se parecen mucho a las misiones arquetípicas de los MMO. Básicamente, hace esta cosa X veces. En definitiva, Fortnite es un juego free to play y como es normal, te quiere enganchar para que juegues más de lo normal con sistemas como estos. He hablado mucho de lo aleatorios que pueden ser League y Fortnite, pero en ningún momento quiero decir que estos juegos no requieran habilidad. De hecho, en ambos casos podéis encontrar ejemplos de jugadores que hacen cosas absolutamente increíbles. Pero la habilidad en estos juegos acaba repercutiendo como en el póker, por ejemplo. En el que un jugador experimentado te va a ganar la mayoría de las veces, aunque en algunos casos va a perder. Lo que separa unos jugadores de otros no es una partida en particular, sino toda su carrera. Y lo mismo ocurre con League y Fortnite. Ahora tenemos entre manos una idea curiosa. Igual, la caja de Skinner se aplica a más juegos de lo que podríamos pensar en un principio. También cabe pensar que desde este enfoque casi cualquier juego puede ser una caja de Skinner. Que casi todos los juegos ofrecen una victoria como recompensa. Y hay que hacer ciertos apuntes al respecto. League y Fortnite son casas especiales en los que la victoria está condicionada por el azar. Otros juegos que también cumplen esto son, por ejemplo, Hearthstone y The Binding of Isaac. La idea que hay detrás de todo esto es que son juegos que incentivan que juegues mucho. Porque en alguna de estas partidas el azar te sonreirá y te vas a quedar con esa sensación. Y esa recompensa es la que vas a querer obtener una y otra vez. No todos los juegos cumplen esto y aún así te recompensan con una victoria al final. A lo largo del vídeo he usado Portal 2 para representar la estética de la caja de Skinner. Porque es un entorno básicamente aséptico en el que experimentan contigo. Pero precisamente Portal está muy lejos de ser una caja de Skinner. Cuando superas un nivel o te pasas el juego, ya está. No vas a tener que volver a probar luego porque esta vez has tenido mala suerte. Portal me hace, bueno, echar portales una y otra vez. Pero siempre es un proceso que me gusta y cada cámara de pruebas es distinta del anterior. Entonces, ¿son Fortnite y League of Legends cajas de Skinner nada más que cajas de Skinner y juegos horribles? No, pero hay que tener cuidado. Al principio me intrigó mucho intentar ver por qué estos dos juegos tan populares enganchan tanto. Y bien esta característica en común me ha dado que pensar. Porque están muchos juegos. Minecraft, que es otro juego estúpidamente popular, se basa en parte en recolectar recursos, que es un proceso bastante repetitivo. Ya hemos mencionado The Winding of Isaac, que tiene mucho éxito. Y, caray, hasta Pokémon tiene elementos de la caja de Skinner. Para mí lo importante no es categorizar los juegos en este es una caja, este no. Sin saber reconocer los elementos de la propia caja. Para poder diferenciar entre los momentos en los que de verdad nos estamos divirtiendo con un videojuego de aquellos momentos en los que estamos dejando que el tiempo pase. Y sobre todo, para poder distinguir los momentos en los que estamos jugando de los momentos en los que, sencillamente, estamos pulsando un botón. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Y como siempre, gracias a mis Patrons, que hacen que todo esto sea posible. Hablando de Patreon, es el momento perfecto para meterse, porque voy a... Me encanta F-0. Tiene naves, tiene a mi main y va tan rápido que pensarías que vas a acabar en el jodido hiperespacio. Pero, ¿por qué se siente tan rápido? Echemos un vistazo. Para empezar, notaréis que las naves van bastante deprisa, lo sé, lo sé, detective del año, de nada. Pero eso es solo el principio. Lo que da la sensación de velocidad son los pequeños detalles. El suelo está muy texturizado, más que en otros juegos de carreras, con líneas tanto paralelas como perpendiculares a tu marcha. Y esto puede parecer una tontería, pero las líneas perpendiculares te dan una idea mucho más concreta de a qué velocidad vas. Puedes decir que vas a mil kilómetros por hora, que admitamoslo, que es una velocidad real. O unas 300 baldosas por segundo, que es maravilloso para llegar al baño. Ahora en serio, pasar tan deprisa por tantas líneas perpendiculares e irlas dejando atrás tan rápido, hace que la sensación de velocidad sea mucho mayor. Y cuando activas el turbo, la nave se adelanta un poco a tu punto de vista, pareciendo demasiado rápida, incluso para la propia cámara. La sensación de velocidad está construida a partir de pequeños detalles, y este juego sabe cómo usarlos. Básicamente, F0 es un juegazo, y si tu teclado con luces no tiene una tecla de F0, no es un teclado gamer. Hoy vamos a hablar un poco de cómo los juegos pasan de buenos a jujú, gracias a los pequeños detalles que hacen que se sientan bien. Porque estas son las pequeñas cosas que hacen que la simulación de Matrix funcione. Que consiguen, por un momento, que dejemos la sociedad en la que vivimos y nos adentremos en el mundo del juego. A veces son prácticas muy comunes y que ya conoceréis, y a veces son detalles súper específicos, como la forma en la que se abren los portales en Portal del juego de abrir portales. Cuando abres un portal en Portal, perdón, cuando abres un portal en Portal, el juego no se limita a poner un óvalo de colores a través del cual puedes pasar, sino que cuando disparas, la superficie se va curvando con el propio portal, y parece que es el propio espacio-tiempo el que se curva y va a salir de ahí una nave de F0. Es algo minúsculo, que nuestros limitados cerebros de mortales apenas van a apreciar, pero que los desarrolladores se han molestado en incluir, y eso es permitirme la expresión bastante chachi. Vamos, que está cojón. Desde luego, hay elementos que se notan mucho más y son conocidos. Típico, si pones armas en tu juego, haz que suenen bien. No quieres esto. Quieres esto. Quieres que tu arma suene tan bien que se convierta en... ¿Te atreves a recarar una partida? ¿Y ganar una pelcal de 500 euros? ¿Te atreves a jugar? Un meme. Quieres un sonido profundo, potente y explosivo. Pero no solo quieres que sea profundo, también quieres ese... ¿Sabes? Terminología especializada. Pero cuando disparas a cosas, no solo importa la cosa con la que disparas, sino también la cosa a la que estás disparando. Los enemigos. No hay nada peor que cuando disparas a un enemigo y ni se inmutan. Vale, igual la peste bubónica era ligeramente peor, pero la sensación de disparar a un enemigo y que la reacción sea... Está ahí, ¿eh? No quieres que ocurra esto. Quieres que el mundo reaccione a ti, que de verdad se sienta interactivo, no que estés chequeando si tus estadísticas pueden con las del rival. Un juego que entiende muy bien esta idea es Doom, y la aplica bastante, bastante bien. Pero Killing Floor lo hace aún mejor. Los zombies se desintegran y salen volando, y el juego te lo muestra con todo detalle. Y además te pone cámara lenta. La cámara lenta es de lo mejorcito. Básicamente, si te puedes permitir ponerla, hacerlo probablemente mejore tu juego. Hace que los momentos espectaculares sean más vistosos y que los tensos sean más tensos. Pero como cualquier recurso, hay que usarla con cuidado porque también hace que los momentos lentos sean más lentos y no queremos esperar 30 segundos a aterrizar porque ese tren no se va a perseguir solo. Estoy en lo cierto con PeaceGamers, ¿eh? ¿Verdad? ¿No oíais cuando eso ocurre? ¿Eh? Burnout 3 hacía muy bien esto. Te daba una cámara lenta cada vez que te cargabas a un oponente y te permitía desactivarla si era eso lo que querías. Si querías el plano detalle de tu oponente hecho escombros, lo tenías, y si no, pues tus carreras siguen sin interrupciones. Burnout además hacía de maravilla la sensación de velocidad con el desenfoque de movimiento. Si os fijáis F0 no lo tenía y aún así lograba una sensación de velocidad. Burnout sencillamente usa recursos distintos. Lo único que le faltaba a Burnout era distorsionar la perspectiva como en Redline. Deberían hacer un juego de esta peli. Sería como si F0, el popular anime, tuviese de repente su propio videojuego. ¿Pero por qué insisto tanto en estos detalles? Pues por una detallada lista de tres razones. La primera que moda el mazo. La segunda que se me acaban las ideas. Y la tercera que es que te dan feedback, básicamente una respuesta. Es muy importante que el juego te confirme que has hecho una cosa. Recordad que si lo queréis podéis desuscribiros dándole al botón aquí abajo. ¿Que cómo quiero vivir? Yo quiero vivir apasionada por mi carajo. Yo aprendiendo siempre. ¿Yo? Todos los juegos necesitan esta clase de confirmaciones. E incluso Destiny, del que me he quejado en este aspecto porque los enemigos apenas reaccionan. Sabe la importancia de confirmar estas cosas. Y al menos te ponen números para demostrar que le has hecho daño a alguien. Incluso los juegos de cartas tienen que darte feedback continuo para que sientas que estás interactuando con las propias cartas. Y hay una empresa en particular que hace esto de maravilla. Blizzard. En Hearthstone todo brilla, se mueve y suena cuando interactúas. Mientras que en Overwatch se te confirma con un hitmarker y con efectos visuales. Bien. ¿Poco hablo yo de la cantidad de tiempo que gasto en sacar estos clips? ¿Son muchas, muchas horas de práctica para intentar convencer a esta gente de que se queden quietos? ¡Muchísimas gracias! Lufkin y... Pero volviendo a los detalles, son importantes. Porque estos elementos te dan feedback. Que son la sal y la pimienta. La salsa... ... De tu juego. Los juegos de lucha hacen mucho esto. La pequeña pausa que hay cuando le das a alguien en trifulcador gallejero. O la pausa que pone el smash, pero solo cuando le das con un ataque especialmente fuerte. Pero mi ejemplo favorito es Little League, en el que hay una pequeña pausa cuando le das a la bola. Pero esta pausa se va alargando cuanto más rápido vaya. Y ya no es solo una pausa que le da fuerza al golpe, sino que crea su propia expectación en plan... ... ... ... Pero no todas las formas de dar feedback valen para todos los juegos. Igual que en la salsa... ... ... No me preguntéis como lo sé. Y no, no lo he probado yo. Eso sería... ... ... ... ... ... ... Me refiero a los juegos móviles. Los juegos móviles necesitan el doble de respuesta porque no tienes la sensación de estar pulsando botones. Así que la única confirmación de que has hecho algo te la da la propia pantalla. Esta es una de las razones por las que jugar móvil a veces sienta raro. Porque en lugar de pulsar botones, restriegas tus dedos por la pantalla como el peor limpiador de cristales del mundo. La carencia de feedback físico es un problema bastante importante al jugar en móvil. Y al contrario, si estás jugando en un mando o cualquier otro periférico, vas a tener una capa de feedback adicional. Feedback literalmente físico de los botones o lo que sea que estés manejando. Bueno, y si estáis jugando en mando, algo que pasamos mucho por alto es la vibración. Ya casi la damos por garantizada, pero nos comunica cuando nos pegan, cuando nosotros pegamos, cuando recibimos un disparo, si la carretera es terreno difícil o incluso si nos caemos. Como es obvio, puedes combinar varias formas de feedback para hacer que algo sea muy muy especial. Un ejemplo muy reciente es Sekiro, sombras mueren dos veces, cuyo título es bastante engañoso porque yo habré muerto unas 200 veces. Y Sekiro hace un montón de cosas de maravilla. Las chispas cuando paras un ataque, las chispas adicionales cuando lo paras justo a tiempo, el sonido, el temblor, las alertas de cuando te van a hacer un ataque imploqueable. Y todo culmina en el contraataque miliki, con el que puedes pisar la espada de tu enemigo para bloquearla y luego contraatacar. Y eso ya suena 100% anime de por sí, pero es otra cosa completamente distinta verlo en acción. Frente a un ataque destocada, tú avanzas hacia el propio ataque, pisas el arma y hay efectos visuales como de velocidad, se levanta polvo y la acción se para para que puedas contraatacar. Y cuando lo haces, sienta de maravilla. Los videojuegos son experiencias creadas a partir de muchos detalles pequeños. Algunos de ellos los notaremos a nivel consciente y otros pasarán desapercibidos por encima de nuestras cabezas pero completando la experiencia sin que nos demos cuenta siquiera. Es un terreno tremendamente subjetivo ver qué detalles hacen que tu experiencia sea mejor, peor, te guste más o te guste menos. Pero hay algo claro y es que intentar valorar todos estos detalles haciendo un esfuerzo consciente hará que tengamos una nueva apreciación del medio. En todo caso, hoy he querido centrarme en los detalles que nos dan feedback. Porque esto creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Los juegos son un medio interactivo y es tan importante que nosotros podamos influir en el mundo como que el propio mundo nos informe de los cambios que estamos causando en él. Los pequeños detalles que nos dan este feedback completan las experiencias de nuestros juegos favoritos. Y fijarse en estos pequeños detalles creo que va a ayudar a que disfrutemos aún más del medio. Y eso es todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarme a lo largo del vídeo. Muchas gracias a la gente que me apoya. Una de mis cosas favoritas de los videojuegos es que probablemente son el medio que más nos permite subirnos aventuras nuevas llenas de sorpresas y secretos que descubrir. Y aquí es donde entra el reciclaje. En ocasiones, sencillamente, hay que reciclar contenido para llenar un juego. Halo 1, por ejemplo, sufrió de esto y en él hay muchas alas repetidas e incluso niveles que son niveles anteriores pero marcha atrás. Reutilizar contenido siempre es síntoma de límites durante el desarrollo. Límites de dinero, de plantilla e incluso de tiempo como en David My Cry 4. Este es probablemente uno de los casos más exagerados que he visto. Devil My Cry de toda la vida es un juego de acción desafrenada y la acción es tan buena que no me importa pelearme con los mismos enemigos varias veces. Es más, la parte que no está repetida del juego está genial, salvo el parchís. ¿Tú crees que quiero jugar al parchís en David My Cry? ¿Puedo hacerle un suplex al lado? ¿Eh? ¿Puedo hacerle un suplex al lado? No, ¿verdad? ¿Por qué lo pones? Pues sí, este nivel es un parchís. Un parchís en el que te tienes que pelear con bosses anteriores. Y no me quejo de esto, Devil My Cry 3 también reutilizaba bosses, pero al menos no era en una versión demoníaca de la Oca. La demoníoca. Pero eso ni siquiera era la peor parte de Devil My Cry 4. Cuando terminabas la parte del juego de... ...unero podías controlar a Dante en su propia campaña con aventuras nuevas llenas de sorpresas y secretos que descubrir. Salvo que no, eran los mismos niveles pero hacia atrás. Y en algunas partes se notaba muchísimo que tenían que hacer cosas raras para que fueran distintos. Ah, en la versión normal de este nivel la jungla tenía sentido. Una pena, porque ahora cada puerta va a llevar a un sitio completamente aleatorio. Nunca sabes dónde vas a parar, ¿verdad? Sí, sé exactamente dónde voy a parar de jugar. Aquí. Y eso es lo que ocurre con el reciclaje. No mola, pero de vez en cuando es lo que se hace. Sí, porque es lo que toca. Es mejor tener contenido repetido que nada. Ningún desarrollador está en la oficina y piensa, vale, este juego está bien. Pero creo que necesita el mismo tío tres veces. A veces es una parte necesaria del desarrollo. Y creo que aquí vamos a estar muy de acuerdo en que si nos dan a elegir, preferimos variedad y disfrutar de contenido nuevo. Antes que revisar el que ya hemos visto, ¿verdad? Y esto era lo que yo pensaba hasta hace muy poco. Veréis, la idea de este vídeo no fue mía. Me dijeron en stream que ya que Sekiro reciclaba mucho contenido, igual estaba bien hablar del reciclaje en los videojuegos. Me pareció una idea muy buena y dije, vale, perfecto. Preparados para recordándose Kiro un mes después. Y me puse a trabajar en ello. Guau, la monja corrupta sale dos veces. Guau, la pelea con el toro sale tres veces. Etcétera. Pero al día siguiente, mientras estaba en otro stream, el stream de Hollow Knight, volví al principio del juego. Literalmente, el principio del juego. Porque me acordaba de que ahí había una gruta. Y ahora que tenía la habilidad de saltar por las paredes, podía explorarla. Para mi sorpresa, había una zona completamente nueva. Y esta es una de las mejores sensaciones. Hollow Knight es uno de esos juegos que te deja explorar un mundo en el que vas a tener que volver una y otra vez a zonas antiguas. Según vayas adquiriendo nuevos poderes. Porque los poderes te permiten explorar de nuevo lugares por los que ya has pasado. ¿Y no es esto también una forma de reciclaje? ¿Hacerte pasar por los mismos escenarios muchas veces yendo de un lado a otro? ¿No es esta la clave de la propia idea de reciclaje? Pero entonces, ¿por qué no lo había registrado como reciclaje hasta ese momento? Creo que casi todos aquí pensamos que el reciclaje no es bueno. No digo que neguemos el cambio climático ni que seamos unos dejaos. Sino que a primera vista el reciclar contenido no tiene por qué ser malo si se hace muy bien. Pero tampoco es algo que añada al juego. No tiene nada que ofrecernos. El reciclaje es una de esas cosas que cuando lo notas te saca rápidamente de la inmersión. Y que puede ir en contra de todo lo demás que el juego intenta. De repente ya no estás sumido en un mundo de fantasía medieval. Sino que estás frente a un producto que ha pasado por limitaciones de tiempo, personal o dinero. Por eso mismo lo notamos mucho más con los buses que con los enemigos normales. Cuando vas por Dark Souls no te fijas en que Anacleto el esqueleto sale cientos de veces porque nadie espera que cada esqueleto sea distinto. Pero sí que te llama la atención que este señor aparezca con aspecto y movimientos ligeramente cambiados pero en tres ocasiones. Y esto se debe a que Anacleto el pobre esqueleto no es una atracción principal pero Antonio el demonio sí. Y cuando aparece una vez y luego vuelve a aparecer con gafas y luego con gafas y bigote es normal que eso te saque un poco de la experiencia. Pero el reciclaje de Hollow Knight y los metroidvanias hace exactamente lo contrario. Te mete aún más en la propia experiencia. Ese momento ¡Oh! es de lo mejor que el juego te da. La sensación de reconocimiento y descubrimiento es la clave para estos juegos. Hace que los mundos se sientan más grandes, misteriosos y reales. ¿Sabéis? Tengo mucha, mucha suerte, y no es por haceros la pelota, tengo mucha suerte de tener a gente tan amable en los streams. Sé que tiene que ser muy frustrante verme pasar por todas estas cavernas llenas de secretos y saber que estaré perdiéndome el 70% de lo que hay que ver. Pero en lugar de decirme ¡Ey! Te has saltado todos estos ítems y un diamante en el minuto 47! Me animan sutilmente a explorar un poco más. Y a veces encuentro cosas gracias a ello. Y aquí empieza la diversión y esta es la clave. Las cosas que encuentro me animan a volver a revisar otras partes del juego. Y lo que encuentro en ellas me da más incentivos para volver a revisar. Y lo que encontraré ahí a su vez me abrirá más puertas. Se entiende por dónde va esto, ¿verdad? Incluso el propio Sekiro hace también un poquito de esta práctica. Puedes volver al principio del juego cuando tengas el gancho. E igual ahí hay algo que te sorprenda. Hasta ahora nunca pensé que el reciclaje pudiese ser una parte importante y positiva de la experiencia. Creo que tenía una idea muy restringida de qué puede y no puede ser. Pero cuando un juego basa su concepto en torno a lo bueno de revisar el contenido anterior, funciona. Cuando el reciclaje no es un elemento accesorio ni un parche para añadir más contenido a un bajo coste, sino que está integrado en la propia idea del juego, da resultados. Esto es importante en juegos como Hollow Knight. Y pensé que era muy exclusivo de los Metroidvania. Pero luego pensé en los juegos de terror, en cómo muchas veces te sorprenden poniéndote enemigos en zonas que has limpiado. Y ahí es fundamental que vuelvas al mismo sitio que exploraste antes, para que tengas esa sensación de familiaridad y que el desarrollador la aproveche para darte un susto. Y pensé, bueno, igual los juegos de terror son una excepción. Y me acordé de The Witness, en el que puedes explorar todo el mapa desde el principio, pero algunos puzles te enseñarán cosas que podrás aplicar a otros puzles, lo que te hará revisar la isla una y otra vez. Pero claro, en estos casos, ¿realmente es reciclaje? Porque tal y como entendíamos reciclaje al principio del vídeo, era una forma de solventar o mitigar limitaciones en el desarrollo para que parezca que hay más contenido a ver que en realidad hay. Pero en este caso, el reciclaje es parte de la propia experiencia. No es un detrimento para ella, sino que es un elemento más de diseño. Pero, ¿se puede considerar reciclaje en ese caso? ¿Se puede considerar reciclaje cuando no tiene esta función de parche? No lo sé, creo que es debatible. Pero sí que es verdad que de una forma u otra, hace que saquemos mucho más disfrute de zonas y elementos anteriores. Igual no es tanto reciclar como reutilizar, pero creo que llegados a este punto la distinción da un poco igual. Pero claro, ver todos estos ejemplos ha cambiado bastante mi perspectiva respecto al reciclaje en los videojuegos. El reciclaje mal hecho es contenido reutilizado y una clara muestra de las limitaciones del desarrollo. Pero tiene sus posibilidades. Puede plantear interrogantes que se resuelvan más tarde, por ejemplo. Que te den esa sensación de descubrir otra vez algo nuevo donde creías que no quedaba nada por explorar. Y es difícil. Pero cuando se hace bien, es una parte importante de la propia experiencia. Y que puede ofrecernos sensaciones que nada más nos da. E incluso ser de las mejores partes del juego. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como siempre, gracias a la gente que me apoya en Patreon y hace que los videos como este sean posibles. Muchas gracias a la gente que se pasa por los streams. Especialmente los streams de Hollow Knight que están siendo muy, muy agradables. Gracias a vuestra compañía. Por cierto, ya tengo los primeros capítulos de los streams de Hollow Knight subidos al canal secundario. Que se me olvidó decir que el canal secundario era Josechu. Y ahora sí, vais a tener el link en la descripción. Si queréis seguirme en Twitch o en Patreon, tenéis los enlaces en mi Twitter, como siempre. Y ya está, eso es todo por hoy. Tened un buen día, tarde, noche, lo que proceda. Hasta luego. Mafia City es un juego. Creo. Eso es todo lo que puedo decir de Mafia City. A día de hoy sigo sin saber de qué va este juego porque los anuncios no me lo dejan nada claro. Parece Second Life, pero la gente evoluciona como en Pokémon y se transforma como en Dragon Ball. La conclusión a la que he llegado es que básicamente es un juego de gente que se transforma en cosas. Si tienes suerte, te transformas en un maleante o un zascandil. Y si no, pues te conviertes en un arma del formite. Es como la vida misma. Tomemos, por ejemplo, este anuncio que es probablemente el más famoso y que asienta los temas que explorará el juego. El pizzeros se cae y un buen samaritano se acerca y le dice ¡Ey, joven! ¿Quieres cambiar el estado de las cosas? Y ahora el joven absorbe dinero por la piel. Pues mira, se han cambiado las cosas. Son todo transformaciones. A veces te transformas en el esboll y no puedes volver a salir en el vídeo por copyright y no pasa nada. Y si encuentras buenas armas, pues te transformas en un boss de nivel 35. Pero cuidado, si atracas un banco, pues te transformas en un puh, que no es lo mismo. Mucho cuidado que nada es lo que parece. Si eres un boss de nivel 30, tu coche se transforma para evitar los atascos. Y si eres el padrino, pues como en la peli, el coche buena. Si es que es todo igual. Así es como futura la mafia. Buenaser, Buenaser, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. Amigos. Padrino. Así es como funciona la mafia. No lo digo yo, lo dice el juego. ¿Veis? Así es como funciona la mafia. Así es como funciona la mafia. Y así es como funciona la magia. Como no podría ser de otra forma, la mafia es un complejo entramado de posiciones sociales. Por ejemplo, a este tío, pues le arrestan. Pero a este señor, que lleva una bandana y casualmente dos mercenarios, pues no. Y este tío, como es James Bond, pues va a hacer que me desmonetice en el vídeo. Volviendo a los anuncios, yo veo este y no sé qué clase de juego es. No me dice nada. Salvo que el juego tiene temazos. Y de hecho, tú ves esto y dices... Vale, caray, parece un juego en el que yo puedo extorsionar a otros jugadores. Y sin embargo, no. Es un juego de baile. Como el formile. Pero claro, yo ahora veo este anuncio y pienso... Pues igual no es el juego que yo pensaba, ¿sabes? Igual... Mafia City, como el nombre indica, pues es un juego... De zombies, este otro anuncio da a entender que Mafia City empieza siendo Skyrim. Y según le vas pegando leches a lo que es la fachada de tu casa, pues vas avanzando hacia la era contemporánea. Y una vez vuelvas a la era contemporánea, pues ya es cuestión de irle dando de comer armas a tu casa para que poco a poco se transforme en un casoplón. Aunque ya tenías uno para empezar, pero bueno... Eso es intentar aplicarle la lógica a este juego, que yo creo que es demasiado pedido. Luego parece ser que también tiene un modo Battle Royale, porque por original que sea Mafia City, pues supongo que tiene que seguir las tendencias de otros juegos, como Minecraft, los juegos del hambre. También hay una parte en la que hay que tomar decisiones, como en ese capítulo de Black Mirror, en el que estás en plan... ¿Qué dice, no les cojo? ¿Qué dice... ¿Qué dice, no les cojo? ¿Qué dice? ¿Qué dice... ¿Qué dicen? Crispis. Eh, eso no son crispis. Descuartizar. Pues Mafia City tiene muchos de estos momentos perfectamente animados. Creo que una de las hipótesis más probables es que sencillamente es de pegarle a cosas, te lo farmeas, le pegas patadas y salen cosas, en este caso pues almas y bueno y te transformas, eso se me olvida siempre Y a este señor que se acaba de transformar pues le pegan y sale dinero y como no sale suficiente pues invoca a dos compis y sale mucho, mucho más dinero y se transforma en Super Saiyan Sería gracioso si fuese una broma pero dime que esto no te parece el capítulo de Dragon Ball más putre que has visto en tu vida Aunque sinceramente yo creo que esto es una estrategia de marketing, mira al hacer anuncios tan cómicamente malos que los tienes que compartir Desde luego conmigo está funcionando, pero es que mira este anuncio y dime que te incita a empezar a jugar al juego Y ahora mira este otro vale que es completamente idéntico al anterior salvo que han cambiado el escenario porque esa era la parte que fallaba del anuncio Pero lo más intrigante de Mafia City es que nunca sabes por donde va a ir, a veces estás en plan jaja mira como tiene la columna este hombre Pero igual en el siguiente anuncio ves que este señor está viendo un anuncio de Mafia City y sale este tío del anuncio de Mafia City y no sabes que pensar Mientras estás pensando, oye este señor que es un poquito pequeño, ay la leche E igual te piensas que este es un anuncio normal pero de repente ves que aparece el hombre loco de navidad repartiendo armas Y ya sabes que es un episodio especial de este anime O sería un episodio especial si hubiese una normalidad a la que atenarse porque por ejemplo ahora es un RPG de cartas y ya está Y en este anuncio pues es un táctico juego de comer brochetas en el que te tomas una bebida y ganas la ventaja de la altura Luego está este anuncio que parece que sencillamente me está amenazando Ya está, eso es todo, es un level 35 boss mirándome fijamente y empuñando armas ¿Puedo irme ya a level 35 boss? En este anuncio James Bond va al baño, pero como está a espaldas le podemos sacar Bueno, ahora que he dicho que es James Bond no José Ju, de verdad eres tonto Luego en este anuncio pues si inflas lo suficiente una moto pues tienes una rachera Bueno, no, una polguini, bueno no, un tanque Y llegados a este punto es que ni siquiera tengo que meter chascarrillos en este vídeo, ¿vale? Con describir lo que está pasando en pantalla Aquí tenemos una cola de gente que está esperando a que deslacen dinero a la cara para comérselo Y es proporcional a su nivel Aquí por ejemplo tenemos a lo que sería Jeff Bezos con Bisoñé a punto de comerse todos tus ahorros ¿Qué? No, no os ríais No es un chiste, es una descripción No, no, que si se va a aplaudir, no Luego hay anuncios que son sencillamente una locura y quería que los vieseis con vuestros propios ojos Esto de rato me gusta porque tiene ratete Pero os prometo que lo que viene a continuación no está editado por mí en ninguna forma Nada os puede preparar para lo que viene ahora Os prometo que esto forma parte del anuncio Luego también está este anuncio que de verdad, os prometo que venía así, o sea, venía así de favorita Después de la absoluta locura de esos anuncios Ahora me cuelan uno más normalito como este Y es que no siento nada ¿Le llueve dinero encima? Pues me da igual Puedes bailar todo lo que quieras, es que me voy a quedar como estaba Aquí está robando el mismo banco de siempre De verdad es que yo ya me voy a sentir mal por los banqueros de este juego No pensé que lo dirían, pero la clase oprimida aquí son los banqueros ¿Y lo robo? ¿Para qué? ¿Para comprar chuches para repartirlas? Porque aparentemente cuestan millones los caramelos Pues ya está, esto se acepta tal y como te viene Ahora que estoy completamente insensibilizado a la publicidad del juego Creo que me voy a instalar en Mafia City Pero antes de eso voy a verme un par de reviews No sé a que se acabe cargando mi sistema Vengo por el meme Pues mira, es una razón muy válida, muy probable De hecho, probablemente la única Luego hay gente que está pidiendo que le sigas en Instagram Y eso me parece muy gracioso Pero el mejor mensaje es el del medio Porque dice No es un buen juego, no parece lo que aparece en la publicidad Nos han engañado con los anuncios, no lo descarguen Y esto me sorprende, porque si has visto los anuncios Casi mejor que no se parezca, ¿no? Un día iba en la moto que entregan en mi trabajo Para entregar las pizzas Accidentalmente tropecé con una roca Yo quedé muy bien Pero la moto y pizzas quedaron destruidas Desesperado, no tenía idea de qué hacer Era el único trabajo que podía conseguir No podía pagar por la reparación Cuando estaba perdiendo esperanza Alguien en un traje aparece Me da la mano para levantarme Y me pide unirme a su clan En ese momento empecé a subir de nivel Y me di cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!